Y fíjate, como dice el presidente Ox de manera muy optimista, hoy en día, un poquito arriba, hoy en día comprendemos la función de los convenios en la iglesia restaurada y en la adoración de sus miembros. Digo de manera muy optimista porque ojalá todos podamos entender esa función, ¿no? ¿Crees que es muy optimista o es realista? Es optimista. Y entonces cita al presidente Gordon B. Hinckley, dice, hace un resumen del efecto de nuestro bautismo y nuestra participación semanal de la Santa Cena y la relación de estas dos, ¿no? Y aquí es lo que está marcado. Dice, todo miembro de esta iglesia que haya entrado en las aguas del bautismo se ha convertido en una de las partes de un sagrado convenio. Y dice una de las partes porque la otra parte, pues, es nuestro Padre Celestial. Entonces, él es una parte y nosotros somos esa otra parte que es parte de este sagrado convenio. Y me gusta el adjetivo sagrado. No es cualquier tipo de convenio, es un sagrado convenio. ¿Y qué es ese convenio? Lo que leímos hace un momento en el convenio es 2037 y que de manera más poética está en el Mosía, ¿no? En el Mosía 18, creo que es 18, 8. Y luego dice, cada vez que tomamos el sacramento de la cena del Señor, renovamos ese convenio. Entonces, es interesante, fíjate, es hasta práctico hacer esto. No, porque si acaso hace 25 años que yo me bauticé, no entendí esta parte que dice el presidente Ox de lo que implica recibir ese convenio sagrado, la parte interesante y dentro de la misericordia del Señor me lo está recordando cada semana cuando escucho la oración de la Santa Cena. Si quisiéramos hacer un paralelo entre el convenio que explica en doctrina y convenios 2037 y la oración de la Santa Cena, encontraríamos que hacen un perfecto match. Entonces, ahí está el recordatorio. Por si yo digo, no me acuerdo a qué me comprometí cuando me bauticé, ahí está. Lo estás escuchando cada semana si estás asistiendo a tu reunión sacramental. Y no solo lo estamos recordando, sino que además al tomar de ese pan y de esa agua, estamos renovando ese convenio. Estamos diciendo, todavía quiero seguir haciendo esto. No quiero que pierda vigencia ese convenio. Y ahí está, Víctor, claramente establecida la doctrina, ¿no? Hablamos inicialmente de ingresar a este convenio y luego tú has hecho este énfasis derivado de esta cita del presidente Gordon B. Hinckley sobre renovar ese convenio. Y luego, a partir de ahí, en el último párrafo de este apartado, el presidente Oaks nos lleva a lo que está enseñando el presidente Nelson. Y voy a leer esta parte porque me parece interesante. Y aquellos que de continuo siguen este canal se dan cuenta que son muchos de los énfasis, no que nosotros hemos tomado, sino que ha adoptado el presidente Nelson y que nosotros a la postre hemos abordado como consecuencia de ello. Y dice, se nos ha recordado a través de varios oradores durante esta conferencia que el presidente Russell M. Nelson con frecuencia se refiere al plan de salvación como la senda de los convenios que nos lleva de regreso a Dios y se trata ante todo de nuestra relación con Dios. Él enseña acerca del significado de los convenios en nuestras ceremonias del templo y nos insta a ver el fin desde el principio y a pensar de manera celestial. Qué bonito, ¿no? Hace por ahí, liga varias frases, ¿no?, del presidente Nelson. Sí. Para poner en contexto esto que está hablando él de los convenios. Y nos lleva hasta esa parte de los convenios del templo a través de estas frases ligadas. Sí. Fíjate, Víctor, que me llegó un mensaje aquí a YouTube en uno de los programas que hicimos. Y este mensaje, estoy tratando de localizarlo, pero no lo veo. En este mensaje, esta persona decía, qué bonita, obviamente fue un sarcasmo y una crítica. Él estaba criticando esta enseñanza del presidente Nelson del GESED. El GESED, lo hemos explicado aquí, lo hemos mencionado varias veces que viene a colación de lo que enseñó el presidente Nelson, es un tipo especial de amor y misericordia que el Señor tiene con aquellos que han hecho un convenio con él. Entonces, esta persona en su comentario decía, ah, mira, qué bonito. Entonces, Dios ama a unos más que otros. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Y puede ser una enseñanza dura, ¿no, Víctor? Sí, puede ser dura, pero pues lo que es, es. Es lo que hay, dirían los españoles, es lo que hay. Y sí, ¿no? O sea, pues claro, si el Señor establece convenios, establece mandamientos, y hay personas que sí deciden aceptar los convenios y seguir los mandamientos y ser fieles y hacer sacrificios, pues en consecuencia es lógico, completamente lógico, que haya una diferenciación en ese sentido, ¿no? Sí, porque no tendría que haber distinción del que se esfuerza contra el que no se esfuerza. Porque una de las enseñanzas del mundo, Víctor, es justamente esa de que Dios ama a todos por igual. Y en ese sentido, pues entonces, si Dios nos ama a todos por igual, ¿por qué va a hacer distinciones? Y entonces, aquí es donde enseñamos doctrinas, filosofías de los hombres mezcladas con las Escrituras, ¿no? Porque es cierto que Dios nos ama y que nos ama a todos porque todos somos sus hijos. Pero eso no significa que no tenga un tipo especial de amor y misericordia por aquellos que han hecho un convenio con Él. Totalmente de acuerdo, ¿no? No es lo mismo, decía, el que se esfuerza y el no se esfuerza, el que se esfuerza y el que no se esfuerza. Y además, yéndonos al contexto de este discurso, no puede averiguar el Señor al que hace convenios y al que no quiere hacerlos. O al que hace convenios y los cumple y al que hace convenios y no los cumple. O al que hace convenios y no los cumple, pero se arrepiente, que al que hace convenios no los cumple y nunca se arrepiente. Entonces, hay niveles. Sí. Pues entonces, Víctor, en este punto me parece que hemos cubierto los temas de los que ha hablado el presidente Oax. ¿Te parece si vamos a la última fase? Sí, me parece bien. Ahora hablaré más respecto a los convenios del templo. En cumplimiento de su responsabilidad de restaurar la plenitud del Evangelio de Jesucristo, el profeta José Smith pasó gran parte de sus últimos años dirigiendo la construcción de un templo en Naboo, Illinois. Por medio de él, el Señor reveló enseñanzas, doctrina y convenios sagrados para que sus sucesores los administraran en los templos. Allí se debían enseñar el plan de salvación de Dios a las personas que fueran investidas. Se debía invitarlas a hacer convenios sagrados. A quienes vivieran fieles a estos convenios se les prometía la vida eterna, en la cual todas las cosas son suyas y que éstas morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Las ceremonias de investidura en el templo de Naboo se administraron justo antes de que nuestros primeros pioneros fueran expulsados para poder comenzar su viaje histórico a las montañas del oeste. De aquellos pioneros tenemos muchos testimonios de que el poder que recibieron al estar ligados a Cristo, por motivo de su investidura en el templo de Naboo, les dio la fortaleza para llevar a cabo su épico viaje y establecerse en el oeste. Las personas que han sido investidas en un templo son responsables de llevar puesto un garmel del templo, una prenda de ropa que no se ve porque se lleva puesta por debajo de la ropa exterior. Recuerda a los miembros investidos los convenios sagrados que han hecho y las bendiciones que se les ha prometido en el santo templo. Para lograr estos santos propósitos, se nos instruye que llevemos puestos los garmens del templo continuamente, siendo las únicas excepciones las que obviamente sean necesarias. Debido a que en los convenios no hay días libres, el quitarse los garmens se puede entender como una renuncia de responsabilidades del convenio, así como de las bendiciones con las que se relacionan. Por el contrario, las personas que llevan puestos sus garmens fielmente y guardan sus convenios del templo continuamente afirmarán su función como discípulos del Señor Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está edificando templos por todo el mundo. Su propósito es bendecir a los hijos del convenio de Dios con la adoración en el templo y con las responsabilidades y poderes sagrados, así como las bendiciones únicas de estar ligados a Cristo, los cuales reciben por convenio. La Iglesia de Jesucristo se conoce como una iglesia que hace hincapié en hacer convenios con Dios. Los convenios son inherentes a cada una de las ordenanzas de salvación y exaltación que esta iglesia restaurada administra. La ordenanza del bautismo y sus convenios relacionados son los requisitos esenciales para entrar en el reino celestial. Las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son los requisitos esenciales para la exaltación en el reino celestial, que es la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Este es el enfoque de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Testifico de Jesucristo quien está a la cabeza de esta iglesia. E invoco su bendición en todo aquel que busque guardar sus sagrados convenios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta última parte está bien sabrosa. Yo tengo dos puntos que me gustaría abordar, pero escucho los primeros y por ahí podríamos coincidir. Te escucho, Víctor. Bueno, empiezo por el principio. Me llamó la atención el ejemplo que pone del templo de Nabú. El propósito. Ahí dice que José Mírez recibe la revelación del propósito de los templos. Aun cuando no era el primer templo, era el segundo templo de la iglesia en esta dispensación, pero habla de esas revelaciones en donde recibió este conocimiento, un conocimiento más completo de lo que se tenía que hacer en el templo. Y la parte que considero muy interesante es que muchos miembros entraron al templo de Nabú, recién construido, pero al poco tiempo ellos tuvieron que irse. Recordemos que las circunstancias los obligaron a irse y a emprender un viaje. Ya no era un viaje corto como los anteriores o corto de algunos días. Este iba a ser un viaje realmente largo, que superaba cualquier otro esfuerzo que ellos hubieran hecho en los años previos. Pero el presidente Ox reconoce que el hecho de que ellos hayan entrado al templo a hacer los convenios que hicieron, les dio un poder adicional. Él dice, me gusta mucho como lo dice, el estar ligados. Déjame las palabras exactas, pero me parece que dice, el poder que recibieron al estar ligados a Cristo por motivo de su investidura en el templo, les dio la fortaleza para llevar a cabo su épico viaje y establecerse en el oeste. Y yo aquí encuentro al menos un paralelo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de, bueno, en la vida de muchos de nosotros, pero seguramente cada quien si se pone a reflexionar en esto, también lo va a encontrar. Uno así muy directo, es que cuando un misionero va a salir a la misión, primero entra al templo y es investido. Y esto le permite, así como a este pueblo, a este pueblo de pioneros que tenían que empezar un viaje épico, el estar ligados a Cristo les daba la fortaleza para soportar ese viaje. También un misionero, al entrar al templo y recibir esa investidura, también le da ese poder que necesita para soportar ese viaje de 18 meses o de 24 meses predicando y sirviendo. Digo que este es solamente uno de los paralelos que puede haber, porque puede haber otros. Cada uno piense en esa época en la que fue e hizo convenios en el templo y seguramente podrá recordar que eso fue clave y fue en un momento clave y trascendental para lo que podía o para lo que vino después. Seguro que hay muchas historias de ese tipo. Esta es la primera parte, ¿no? Y aquí vemos nuevamente lo que decíamos hace un rato, sí, el Señor nos ama a todos por igual, sin embargo, los que se esfuerzan en hacer esos convenios, en este caso los del templo, resulta en un poder adicional, el estar ligados a Cristo. Y esto lo hace bien interesante también, ¿no? Que el presidente Ox habla de estar ligados a Cristo de una manera especial, cosa que no se menciona con el bautismo, por ejemplo, cuando también hacemos un convenio. Y luego el presidente Ox hace una distinción entre estos dos tipos de convenios, ¿no? Los que hacemos fuera del templo y los que hacemos dentro del templo. Pero es interesante cómo él resalta la parte de estar ligados a Cristo una vez que nosotros hacemos estos convenios específicamente del templo. Víctor, solamente una pequeña pausa, porque por ahí Laura Martín, Laura Fernández, dice, ¿por qué en Facebook no puedo comentar, no me da esa opción? Por alguna razón Facebook está fallando y no nos está dando la opción de presentar algunos mensajes, a algunos sí, a otros no. Son muy pocos los que sí, y de hecho veo que también tienen problemas de conectividad en Facebook. Así que si por alguna razón usted quiere comentar y quiere ser leído y visto, pues véngase a YouTube y ahí no tenemos ningún problema. Bien, Víctor, después de esto que tú has mencionado sobre lo que sucedió en Naboo y esta investidura de poder que recibieron los santos en Naboo para luego emigrar hacia el oeste a lo que actualmente son las montañas rocosas o Utah o Zodiac City. Aquí el Elder Oaks nos va a llevar al tema del Garmin, que es el tema donde me encanta tocarlo a mí. Dice, voy a ir leyendo poco a poco. Las personas que han sido investidas en un templo son responsables. Aquí hay, ¿no? Haces un convenio, adquieres una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Aquí lo dice el Elder, el Presidente Oaks. Llevar puesto un Garmin del templo, una prenda de ropa que no se ve porque se lleva puesta debajo de la ropa exterior. Aquí está esta parte, ¿no, Víctor? Donde la parte de madurez. Sí. Que tú decías que antes andaban con ella por las calles como si nada. Bueno, hoy en día se entiende o se debe entender como un pueblo más maduro que esta ropa va externamente y que no se muestra. Luego dice el Presidente Oaks. Este le recuerda a los miembros investidos los convenios sagrados que han hecho y las bendiciones que se les han prometido en el Santo Templo. Nos habla de la función misma de los Garmen, o del Garmen, ¿no? Luego dice, para lograr esos santos propósitos se nos instruye que llevemos puestos los Garmens del templo continuamente, siendo las únicas excepciones las que obviamente son necesarias. Debido a que con los convenios no hay días libres, quitarse los Garmens se puede entender como una renuncia de las responsabilidades acordadas por convenio y de las bendiciones con las que se relaciona. Por el contrario, los que sí lo usan y guardan los convenios afirman su función como discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, Víctor, no hay días libres. Y si el Garmen es una expresión sagrada del convenio que hicimos en el templo y es una responsabilidad que yo adquirí el de usarlo, dice el presidente Augusto, no hay días libres. No te los quites. No dejes de usarlos. Y la madurez espiritual que vamos viendo, Víctor, es el de usarlo. Pero suceden también cosas contrarias. Si tengo una fiesta donde voy a usar un vestido que lleva un poco abierta la espalda, pues me lo quito, ¿verdad? Si voy a usarlo para hacer una actividad deportiva, pues me lo quito porque me estorba, me hace más pesado. Y como soy atleta deportivo de alto rendimiento, pues no puedo usarlo, ¿verdad? Si voy a la playa una semana de vacaciones, pues mejor ni me los llevo, ¿no? Ah, eso sí está bien extrema. Pero real, ¿eh? Sí, sí sucede. Sí, cómo no. He escuchado historias de esas. Fíjate lo que dice el presidente Augusto, Víctor, quitarse los Garmin se puede entender como una renuncia a las responsabilidades. Está bien, ¿no? Es que fíjate, la relación que hace, él está relacionando el convenio, déjame, lo leo para traerlo más fresco, no, están relacionando las responsabilidades que tenemos por convenio con el uso constante del Garmin del templo, o del Garmin del Santo Sacerdocio. De tal manera, de tal manera que quien omite el uso de ese Garmin del Santo Sacerdocio se puede entender como una renuncia de esas responsabilidades por convenio. Y está bien interesante, ¿no? Es decir, ya si lo pensamos de una manera práctica, es como hoy renuncio a esas responsabilidades del convenio. Ya mañana las recupero. Hoy otra vez se me atraviesa una fiesta, como ese ejemplo que ponías, otra vez. Otra vez renuncio o se queda en suspenso. Se queda en suspenso esas responsabilidades del convenio. Lo que pasa es que quizá no nos damos cuenta que junto con esas responsabilidades también están las promesas relacionadas con esos compromisos. Tanto, y de las dos partes, ¿eh? Es decir, yo le estoy permitiendo algo al padre y no lo estoy cumpliendo. Por lo tanto, si yo no lo estoy cumpliendo, él no está obligado a cumplirlo. Entonces, está bien interesante las consecuencias de hacer eso, ¿eh? Y yo preguntaría, Salvador, te pregunto a ti y le pregunto a todos. Sin el afán de, sin el afán de criticar, porque yo tengo una teoría, pero sin el afán de criticar, ¿por qué razón suceden este tipo de cosas? ¿Por qué razón renunciamos al uso del Garmin un día específico o una semana específica que nos vamos de vacaciones? ¿Cuál es la razón por la que lo hacemos? Puede haber varias razones, ¿eh? No hay una razón específica. Particularmente, yo veo que hay una falta de comprensión y madurez en el convenio y la responsabilidad asociada. porque sigo pensando que no pasa nada por usar, es solamente cinco horas, ¿no? Desde las seis de la tarde hasta las dos de la mañana, ponle que dure la fiesta, ponle siete, ocho horas. No pasa nada. Lo que yo veo ahí en este pensamiento, Víctor, es una falta de madurez y una falta de comprensión en el convenio y la responsabilidad asociada y una falta de amor por el por el salvador y el convenio que yo hice con él. ¿Cuál es tu teoría? Estamos relacionados con eso, pero una falta de compromiso. pero esa falta de compromiso puede o tiene que ver con eso que tú estás diciendo, con una falta de comprensión. Pero es que cuando ves a personas que aparentemente son maduras en el evangelio o que tienen toda su vida en la iglesia, entonces tú pensarías, bueno, ¿cuál falta de comprensión puede haber aquí? ¿Hay rebelión? Yo pienso que que si hay rebelión o que si de alguna manera se están desafiando o están como dejando a la suerte, ¿no? Bueno, voy a hacerlo porque me voy a sentir más cómodo así estas siguientes horas o estos días y de alguna manera me arriesgo, ¿no? Para mí es como tomar un riesgo. Entonces yo lo veo más como una falta de compromiso. Esa falta de compromiso, insisto, puede ser, sí, por una falta de comprensión, pero también puede ser porque porque así se me acomoda mejor y tomo el riesgo y al cabo el señor me perdona. Dice el presidente que quienes los llevan puestos fielmente y guardan sus convenios afirman su función como discípulos del señor Jesucristo. Eso está bien interesante porque creo que alguna vez lo hemos explicado aquí la gente funciona o la mente de la gente funciona de diferentes maneras. Algunos reaccionan algunos reaccionan por miedo a las consecuencias, es decir, sus decisiones pueden estar basadas por miedo a las consecuencias, el cual sería el caso, por ejemplo, de que yo no me quite el garmen porque tengo miedo a que el señor o a que me pase algo malo o a que en ese momento no estoy protegido por ese convenio y por lo tanto las promesas del señor no me alcanzan. Ese, digamos, que sería la motivación sería el miedo y está bien, algunos reaccionamos de esa manera o algunos el motivante es el miedo pero el otro puede ser lo que yo voy a recibir a cambio si yo cumplo, es decir, que la motivante no sea el miedo sino el premio o la recompensa que puedo tener y estas últimas palabras que tú mencionaste del presidente Ox justo hablan de eso, dice, por el contrario las personas que llevan puestos sus garmens fielmente y guardan sus convenios del templo continuamente afirman su función como discípulos del señor jesucristo es decir, mi motivante puede ser yo quiero ser un verdadero discípulo de jesucristo por lo tanto me esfuerzo y no es que tenga miedo a perder algo sino de una manera más proactiva yo me voy a esforzar porque sé que hay promesas de alguna manera la motivante sería el premio el premio a recibir y el señor Víctor vendrá por estos por aquellos que verdaderamente se esfuerzan por ser y puede puede llegarse a pensar que no pasa nada Víctor pero lo cierto es que si pasa es como la santa cena no, no pasa nada si ando de vacaciones y no voy a tomar la santa cena siendo que es posible ¿no? ¿cuándo es posible? cuando estoy en medio de la isla del mar donde no hay nada pues bueno pero cuando estoy en una ciudad donde hay capillas no pasa nada no pasa nada si me quedo acostado bueno, no si pasa pero no lo percibes oye Salvador perdón y además en dos discursos en una de esta conferencia y en otra de la pasada no me preguntes de quién porque no me acuerdo pero en dos discursos se ha hablado de que una indiferencia o una apatía por parte nuestra o algún descuido por nuestra parte como en este caso si lo queremos llamar un descuido el no usar el Garmin de manera apropiada o constante para nosotros puede ser simplemente eso y no tener un impacto mayor pero ¿qué pasa para la siguiente generación? es decir ¿qué pasa si mis hijos ven que yo no le doy la seriedad que tiene ese convenio que hice en el templo y que podía usar dejar de usar el Garmin o tomarme vacaciones de ese convenio cada vez que quisiera? ¿cómo lo ven estos los hijos y cómo van a reaccionar ellos ante esto cuando ellos sean adultos? es una buena hay una consecuencia bastante más grande de la propia que nosotros podríamos tener sí que puede percibir un hijo que vea a su papá toda una semana de vacaciones sin usarlo a ver que trae una playera encima con mangas y decirle papá ¿por qué? si estamos de vacaciones ¿no? estamos en es puede generar un impacto